¿La oreja de pollo en qué pasillo está? ¿En qué refrigerador? ¿Los gordos de pollo? ¿La oreja de pollo? ¿La oreja de pollo? ¿No ves el medallón de Manu, no? El medallón nada más. Está aquí el de A2. Gracias, papi. ¿Oreja de pollo quieres? ¿Cuál busca la oreja de pollo? Quiero un entero. ¿Entero? No, ese no está entero, está muerto. ¿Cuál crees que esté mejor ahorita? ¿Para saltar un nuxo? ¿Una tarde? ¿Tiene oreja de pollo? No hay oreja. No hay. ¿No más el pollo? Yo quiero la oreja nada más. No, no. ¿Apena tiene infección? Apenas tiene 500 mil. Este no se lo voy a poder vender porque no está lo de alta en el sistema. Está bien. Es gratis, entonces. ¿Y cuántas millones de pesos? No la hubieran puesto, pues, no está. ¿Tendrá dos pesos en el costado? Parece que tengo dos pesos. Y una bolsa de hielo al tiempo. ¿Cuál es Freddy? Ahí nos vamos. ¿Me regalan la coca? Bueno, gracias. ¿Dónde está? Es mía. ¡Buen wi-fi! Gracias por ver el video.